Una de las novedades que nosotros manejamos es maquinaria DTF, maquinaria como tal, para impresión en tinta sobre cualquier material, puedes imprimir sobre algodón, maderas, cueros y nos enfocamos siempre en maquinaria con lo último en tecnología. En este momento realmente nos ha funcionado mucho el tema digital, el tema de Instagram, el Facebook, estamos manejando mucho los estados en las historias de WhatsApp, ahora estamos con las pantallas, entonces digamos que eso nos ha ayudado mucho para el crecimiento de la compañía. Son muy importantes para rodearnos de personas que van un poco más adelante en la industria, personalmente es un tiempo de inspiración, es un tiempo de aprendizaje y puedes rodearte de personas que también estén buscando lo mismo que tú. Bueno, aquí bienvenido, es la única feria que tenemos textil en Bogotá y pues la idea es apoyarla y crecerla. Acá seguimos creyendo.